En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre C. María, STJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, miércoles, de la décima segunda semana del tiempo ordinario, memoria de San Irineo, obispo y mártir. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, Jesús nos dice, Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo no da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así que por sus frutos los conocerán. Esta es una enseñanza fundamental del Señor para el discernimiento en la vida espiritual, pero también en los aspectos prácticos de la vida diaria. San Pablo, en su Carta a las Gálatas, capítulo 5, describe este mismo principio. Habla de las obras de la carne, que son muchas y fácilmente reconocibles, la ira, lujuria, avaricia, pereza, codicia y soberbia. Luego hablo del fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, castidad y temblanza. Estos son los buenos frutos de un buen árbol, de un corazón enraizado en Cristo en el Evangelio. ¿Damos el fruto del Espíritu? Un buen árbol no puede dar malos frutos, y un árbol prodrido no puede dar buenos frutos. ¿Y quién nos puede formar y enseñar a dar este buen fruto? Si deseamos examinar el estado de nuestra vida espiritual, simplemente podemos preguntar, ¿Codecimos el fruto del Espíritu? Por sus frutos los conocerán. Escuchemos las palabras de Madre Adela Que seamos como María, Evangelio vivo, morada de la Palabra, tierra fértil que da frutos abundantes, porque por sus frutos lo conocerán. Solo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Sigue hablando, sigue proclamando, sigue hablando desde el balcón, desde el balcón de mi corazón. Sigue hablando, sigue proclamando.